Vamos a pasar ya a los datos. A día de hoy se han notificado con fecha de diagnóstico de ayer 187 nuevos casos. De todos los casos diagnosticados, tenemos 276 que tienen fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días. Son poco más o menos los mismos datos que teníamos los días anteriores. Eso nos da una evolución, como en los últimos días, incluso yo diría ya últimas semanas, muy favorable de la epidemia, pero sabiendo que todavía tenemos algunas cadenas de transmisión, de hecho todos son conscientes porque ha salido en toda la prensa, hemos tenido incluso algunos brotes en algunos puntos muy concretos que en principio se están controlando bien. Tenemos que seguirlos con mucho cuidado, pero se están controlando. Y esto nos tiene que poner muy claramente en la línea de mantener las medidas de precaución y de prevención de la transmisión de la forma más estricta posible, siempre con la reducción de las medidas de restricción de la movilidad que se están implementando, pero eso no implica que a título personal no tengamos que ser suficientemente responsables. Estos son los datos de ayer. Además, tenemos 39 fallecidos con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días. Es cierto que, como saben, las notificaciones tardan todavía un poquito, uno o dos días en llegar. Puede ser que con fecha de los últimos siete días mañana tengamos alguno más, pero lo cierto es que con fecha de defunción de ayer únicamente se han notificado dos casos. Y esos son datos muy favorables que van en la línea del observado estos días. Hoy vamos a comentar también algunos datos que estamos recogiendo de forma semanal y que son también de mucho interés en el seguimiento de la epidemia. Creo que hemos explicado varias veces que el objetivo ahora mismo, aunque es cierto que conocer el número de casos que van surgiendo es importante, lo que nos preocupan son los casos recientes. Detectar casos antiguos es interesante. Los iremos poniendo en las estadísticas. Se están corrigiendo todas las series de datos para tener unas series sólidas y buenas. Se van a ir actualizando en la medida de lo posible en cuanto estén disponibles esas series de calidad. Pero ahora lo que realmente nos interesa es los casos que se van produciendo ahora. Sabemos que en España ha habido muchos más casos de los detectados. Y sabemos que ahora detectamos más y mejor. Y en ese sentido, pues sabemos, por ejemplo, que de los casos sospechosos que se identifican en España, se está haciendo un análisis de PCR al 85% de ellos. Es decir, de todas las personas en España que van a atención primaria y son identificadas como posibles casos de coronavirus con una sintomatología muy leve, al 85% de ellos se les ha hecho ya una PCR. Y sabemos, esto es una atención primaria, y sabemos que la atención hospitalaria o especializada es al 89%. Sabemos además que de todos los contactos de los casos que se han identificado hasta la fecha en esta nueva estrategia de vigilancia, desde el día 11 de mayo, sabemos que únicamente el 11% de los contactos estrechos de los casos identificados han desarrollado síntomas hasta la fecha. Y eso es también un dato bueno. El número de contactos estrechos no es muy grande. Y sabemos que además solamente un 11% de ellos desarrollan síntomas. Hay cierta variabilidad entre comunidades autónomas y eso depende más de que algunas comunidades sean quizás un poco más sensibles en la detección de casos sospechosos. Incluyan entre los sospechosos algunos que en otras comunidades pueden incluirse por un exceso de celo y en otras puede pasar al contrario que sea un poco más riguroso con la definición de caso, aunque la definición es común para todos. Pero de promedio, y aunque hay algunas variaciones no son excesivas, es un 11% únicamente los que desarrollan síntomas. Y sabemos que el número de contactos estrechos, ese 11%, son 95 únicamente. Hemos visto que hemos detectado 187, 95, un porcentaje muy importante, son diagnosticados a partir de contactos que estaban en seguimiento. Y esto nos da una idea muy clara de que la transmisión es algo menor de lo que parecía y que seguimos teniendo un número muy importante de los casos en los que tenemos controlada la cadena de transmisión. También hemos hablado estos días, se ha solicitado información sobre los casos entresanitarios. Es cierto que los casos entresanitarios se tienen que verificar con cuidado. Los sanitarios no solo están expuestos a su ambiente laboral, sino que también están expuestos a la población, al ambiente que está expuesto el resto de la población. Y, por lo tanto, valorar el lugar de infección no es fácil. Pero sí que tenemos algunos datos que se pueden generalizar. Hay algunos datos que se están todavía corrigiendo, sobre todo previos al 11 de septiembre, cuando se implementó la nueva estrategia de vigilancia, que son algunos casos que había duplicados, algunos problemas con alguna información que podía estar faltante sobre alguno de los sanitarios detectados como casos confirmados de coronavirus. Pero ahora mismo tenemos identificados en toda la pandemia 51.482 sanitarios de todas las ramas de la sanidad que trabajan en los servicios públicos que han sido detectados como casos. De ellos sabemos que aproximadamente el 85%, es decir, 43.760, poco más o menos, han sido ya dados de alta y quedarían de baja laboral 7.722. No quiere decir que estén hospitalizados. Hospitalizados tenemos muchos menos. Hospitalizados tenemos en total, entre todos los casos ahora mismo en España, según los últimos datos recibidos en el Ministerio, desde las comunidades autónomas, 4.730 y algo me parece que eran casos hospitalizados en hospitalización convencional y 631 en UCI, lo que nos pone en poco más de 5.000 casos hospitalizados. Todo el resto de los 238.000 casos confirmados que tenemos hasta la fecha han sido ya o dados de alta o, desgraciadamente, han fallecido. De esos 51.482 casos tenemos información sobre su evolución final, es decir, si han sido dados de alta o han fallecido o están todavía en seguimiento, tenemos información del 84%. Y sabemos que en ese 84% han fallecido 63, que representa un 0,15% de los sanitarios afectados. Estos son los datos que tenemos globales de la evolución de toda la epidemia. Desde el día 11, en el que los objetivos son diferentes y están haciendo un seguimiento muy exhaustivo de los colectivos de profesionales en las últimas semanas, se está haciendo una notificación muy precoz de los datos de los profesionales de las últimas semanas, sabemos que desde el día 11 se han notificado 1.062 profesionales sanitarios infectados por coronavirus. De ellos, también sabemos que un porcentaje no desdeñable se han identificado a través de cribados, es decir, que muchos de ellos no han tenido ni siquiera sintomatología. Estos 1.062, desde el día 11, en aproximadamente 18 días, si no me equivoco, representan un 2% del total de los sanitarios afectados hasta la fecha en el conjunto de la epidemia. En los últimos siete días, se han diagnosticado 212 de esos 1.062 profesionales sanitarios, pero con fecha de inicio de síntomas. En los últimos siete días, únicamente se han notificado 22. Lo que quiere decir que, al igual que en el resto de la población, y pese a estar en situaciones de mucho mayor riesgo de exposición, los profesionales sanitarios también han reducido mucho su tasa de infección y su número de casos. Teniendo en cuenta, además, que ellos están expuestos a una doble exposición, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito poblacional. De esos 1.062 sanitarios que se han detectado y notificado desde el 11 de mayo, sabemos, además, que 644 pertenecen a centros sanitarios, hospitales, centros de atención primaria, etc., y 321 a centros sociosanitarios, residencias e instituciones de ese estilo. 97 pertenecen a otro tipo de centros. Pueden ser en Medicina del Trabajo, en empresas, o cualquier otro tipo de centros que no tenemos bien detallado. Es decir, tenemos profesionales sanitarios afectados en varios sectores, tanto en los servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, como, o privado, como profesional de centros sociosanitarios, que también son muchos de ellos profesionales sanitarios, y algunos se infectan, como podemos ver. Estos datos son de los que disponemos ahora mismo sobre los profesionales sanitarios. Como pueden ver, los profesionales sanitarios no nos libramos, como el resto de la población, de caer enfermos. Incluso tenemos una probabilidad de caer enfermos superior a la de muchos grupos poblacionales, y tampoco, desgraciadamente, nos libramos de fallecer por esta enfermedad, al igual que cualquier otro grupo social. Sí que es cierto que la tasa de letalidad es mucho menor, entre otras cosas, porque todos los profesionales sanitarios afectados son personal en edad laboral, por lo tanto son más jóvenes. Además, son personas que están trabajando y, por lo tanto, están sanas. Por lo tanto, la probabilidad de fallecer una vez que tienes la infección es mucho menor que en población general, donde se encuentran, como sabemos, muchos grupos vulnerables con altas tasas de letalidad. Además, hoy vamos a hacer también un pequeño repaso a la situación global. A nivel internacional tenemos, como todas estas últimas semanas, un país que muy de largo está en número de casos por encima del resto. Es cierto que es un país muy grande, con mucha población, pero que en las tasas acumuladas de los últimos 14 días, que equivale a un periodo de incubación, tienen cifras muy importantes de incidencia acumulada. Estamos hablando de Estados Unidos, que ya ha notificado casi 1.700.000 casos, son 1.698.523 casos, con incrementos de alrededor de 20.000 casos diarios en estos últimos días. Ha llegado a estar en incrementos de por encima de los 30.000 casos diarios. Actualmente está en los últimos días con incrementos de alrededor de los 20.000. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 95,5 por 100.000 habitantes. Tasas que ahora mismo a nosotros, en nuestra situación actual, nos parecen muy altas, obviamente, pero que en su momento llegamos a tener. Brasil es el segundo país a nivel global con mayor número de casos. Tiene 437.238 casos. Y Brasil sí que durante estos últimos días ha tenido incrementos muy fuertes con números de casos por encima de los 20.000 diarios. En el día de ayer tuvo un incremento de 25.417 casos. Brasil es un país con menor población que Estados Unidos. No recuerdo exactamente las poblaciones de cada uno, pero es aproximadamente la mitad de la población de Estados Unidos. Y está teniendo incrementos muy importantes, muy sustanciales, que ya le han hecho convertirse en el segundo país con más casos, con más de 400.000. Después vienen ya países europeos. En concreto, el país que destaca a nivel europeo es Rusia, que tiene notificados 387.623 casos y que mantiene incrementos, como lleva ya varias semanas, no muy lejos de los 10.000 nuevos casos diarios. En el día de ayer fueron 8.572 casos. Detrás de Rusia está Reino Unido con 269.000 casos, con incrementos entre 1.500 y 2.000 casos diarios. Ayer fueron 1.887. Y luego ya vienen España, Italia, con 238 y 231.000 casos notificados respectivamente. Y un poquito por detrás Alemania, Turquía y Francia, que tienen entre 150 y 180.000 casos. Las tasas de letalidad son muy variables entre los diferentes países, lo que puede significar varias cosas. Puede haber diferencias en la forma en la que se notifican los fallecidos, al igual que la puede haber en la forma en la que se notifican los casos, o puede ser que se estén haciendo una detección de un porcentaje muy alto del total de infecciones reales. Como recordarán, en España, en el estudio de seroprevalencia, se estimó que había habido aproximadamente 2.200, 2.300.000 infectados en España, no casos, personas infectadas. Sabemos que se han detectado aproximadamente como el 10 o 11% de todos estos casos. Son los que han accedido al sistema y se les ha podido diagnosticar como positivos para coronavirus. No sabemos qué porcentaje están detectando en estos otros países y, por lo tanto, no sabemos si la letalidad es aplicable a cifras similares a las nuestras o si estamos utilizando denominadores al hacer las cuentas que no son comparables. No tenemos certeza. Sí que es cierto que este denominador es importante, este indicador de la capacidad de detección o la capacidad de PCRs, en principio, que se hacen en cada país y la probabilidad de detectar todos esos casos que a nosotros se nos han escapado. Es importante conocer este valor para los demás países a la hora de poder valorar en el futuro, cuando se inician las temporadas turísticas, poder saber qué riesgo real puede venirnos de los diferentes países. Un país que detecte muy poco, aunque tenga cifras de incidencia relativamente bajas, implicará que el riesgo es mucho mayor de lo que las cifras bajas de incidencia puedan indicar. Un país que detecte muchísimo, 40, 50, 60% de sus casos, con las mismas cifras que el otro país, podría estar mostrando, en realidad, una situación de transmisión muchísimo mejor. Todos estos parámetros se tienen que valorar a la hora de valorar los riesgos que tendremos que estimar y proponer en el futuro para controlar esa probabilidad de entrada en nuestro país o en otros países de Europa. Y ahora mismo se está discutiendo sobre todos estos indicadores que no son ni sencillos de decidir, ni sencillos de valorar, y sobre todo no son nada sencillos de hacer operativos.